Hola, nos encontramos aquí con la primera obra que inicia la era moderna, el concepto volátil. Tenemos a Cézanne como maestro, padre de la pintura de vanguardia, pintura donde ya la representación naturalista no tiene cabida, hay una vuelta a esa pintura simbólica o alejada de ese interés de ilusión óptica y en este caso un interés por la representación, por el toque, no por la representación, por el toque de pincel, por un discurso que simboliza un algo más en la imagen, hay algo más que está hablando ahí, no se comprende, si no vamos a los escritos de la época o los escritos que hablan de su obra, él tenía una idea del mundo que estaba basado en formas geométricas, de ahí ya el cubismo, que Picasso y Braque se influenciaron. El mundo está construido en base al círculo, la esfera, el triángulo, formas geométricas, básicas, como el cubo, la esfera, la pirámide. Y él quería poner sobre la palestra, hablar sobre ello, hablar de ello. Y bueno, en este caso no vemos que, solo vemos que hay una construcción de la figura con una libertad de colores, con un interés expresivo en la figura. En su paisaje se ve más lo que quería él transmitir, esa idea de geometría, que se va iniciando al principio y después va evolucionando. 1936, esta obra se parece a César, pero no es de César. ¿Por qué el 36? Yo veo ahí 36, si me equivoco. Pero bueno, me recuerda mucho a César. No sé si es César. Yo creo que no es César. La montaña sí es de César, pero... No veo yo de mucho de César. Esta escena... es de pintores ya... impresionistas españoles, me suena a mí. Sí, que se ve como ese interés de representar, pero sí con esa idea impresionista de toques libres, expresivos, dejando que la pintura hable por sí misma, cosa que antiguamente no... Sí en Turner vemos ese interés porque la pintura dialogue, la pintura tenga su voz. Porque claro, la pintura siempre ha servido como instrumento para representar tanto de forma realista como de forma simbólica un contenido explicado. Por ejemplo, la pintura mesoamericana o egipcia, el color era simplemente, bueno, sí tenía un valor simbólico, el rojo, el amarillo, el azul. Bueno, sí, sí se disfrutaba de la mancha, pero no desde este punto de vista de dejarla fluir y moverse con la libertad del agua. Aquí tenemos ya otro precursor del impresionismo. Yo no le llamaría pre-impresionista. Yo le llamaría de otra forma, pintores que la historia del arte se ha encasillado demasiado. Entonces, Gauguin y Van Gogh son pintores místicos. Claro que desde un punto de vista místico hay que reconsiderar toda la historia del arte. La historia del arte, concebirla como un juego entre el realismo, el simbolismo, todos juegos de forma, aludiendo, por ejemplo, al romanticismo, ideas románticas del pasado. Pero si hubiésemos lector del arte desde un punto de vista más místico, leeríamos la historia del arte de otro punto de vista y llamaríamos los movimientos artísticos y a los artistas desde otra forma, con otros nombres. Esa es una de las cosas que a mí me interesa reincorporar en el discurso de la historia, una visión diferente de cómo se lee el pasado o en la historia. No es como es tan simplona. Tiene otro... Es un jeroglífico que habla de aspectos místicos mucho más profundos y se puede leer de otra forma. Y el hilo común, un hilo conductor, pues sí, a nivel formal se ve cada época, las modas, intereses plásticos, expresivos, desde la línea, que es más color, menos color, más realista, menos realista. Pero la historia del misticismo en el arte es interesante leer. Y bueno, Kogen utilizó una pintura que combinaba un guión de la figura a partir de una imagen vista, la idealizaba y le añadía una visión plástica abstracta, donde el color formaba parte de una visión como de bifancio, de mancha, como abstracto, de colores planos, de vidriera, la idea de vidriera, esos cristales coloreados. Y él combinaba ese concepto. Porque también cuando fue a Haití, Haití, él vio que las culturas no tenían un interés de representación, sino que el color mismo, las formas, tenían una personalidad propia. Aquí vemos otro cuadro de Gauguin que nos ayuda a comprender esa idea del color como manchas abstractas en el plano. Esta pintura está hecha al óleo, parece ser, porque se ve que es tela, ¿no? Pero se ve la transparencia y como estamos hablando de la corela, pues la transparencia es una característica principal de la corela y a mí me gusta que consideremos la pintura al óleo acuaredable, la visión transparente de la pintura al óleo. Perdón. Él pintaba, fijaos como aquí esto, un boceto compaginado, son estudios que él hacía, dejaba mucho en el proceso y nosotros podemos leer la imagen como un hilo conductor de un proceso de tiempo que él por sus circunstancias debidas pues dejó de pintar y dejó el cuadro a medio hacer. Para otros no es un cuadro a medio hacer, es un cuadro terminado de un momento histórico que le pasó, que le ocurrió. Y bueno, aquí, a ver si hay una anterior. Van Gogh, me está en el ¿eh? ¡Fuau! Se ha ido mal, se ha ido mal, pero no, se ha ido lejos, lejos. Vamos para adelante. ¡Ay! ¡Que te escapa! ¡Vamos! Bueno, pues mire, aquí tenemos a Van Gogh, que tiene, él, él cuando, él iba al puerto, con muchos pintores de esa época, y anteriores a Van Gogh incluso, por ejemplo, Monet, eran pintores que, que cuando iban al puerto y cogían las mercancías, veían que había muchos paquetes que estaban envueltos en periódicos japoneses y de oriente, y veían como en esos periódicos había ilustraciones des y grabados de allí, de esos países de oriente. Entonces, claro, se influenciaron totalmente. Van Gogh es un pintor que veréis muchos cuadros que tiene ese toque orientalista, y de ahí su estilo, su estilo totalmente de grabado japonés, como la ola de Okusai, vemos perfectamente que él estaba expresando una idea japonesa de la, de la representación, el contorno, más muy marcado, como un grabado de relleno de ese dibujo, esto en este caso, después ya el color tenía, adquirió otro carácter, carácter de dependencia total, incluso del dibujo, pero era eso, el toque, la expresividad japonesa, intensidad en los colores, pureza, saturación del color, y expresividad, expresionismo, expresionismo en el toque. Aquí tenemos a Matisse, un pintor que también se influenció mucho en De La Croix, esos pintores que eran viajeros, pero bueno, Matisse, yo no sé si viajó, pero hay muchas pinturas de odaliscas y musas, era un pintor que a diferencia de Picasso lo que le interesaba es crear una influencia así de paraíso, del buen vivir, el eterno domingo, ¿no? y su pintura expresaba ese gusto por las formas, por los colores. Seguimos hablando el dibujo. os